Un día más, vamos a hablar de deporte y en este caso lo vamos a hacer igual que hicimos ayer, hablando de atletismo. Ayer nuestros protagonistas fueron dos alcorizanos que han participado en el maratón de Dubuay. En este caso son los componentes del Club Tragamiñas de Alcañiz que este pasado fin de semana disputaban en la localidad de Alcalá de la Selva el Campeonato Provincial de Cross Escolar. Un total de 97 personas formaron la delegación alcañizana entre los chicos y chicas que compitieron y por supuesto entrenadores y también los familiares que les fueron acompañando. Y la verdad es que hay que sentirse muy satisfecho por lo realizado por estos chicos y chicas de categorías Alevín, Infantil y Cadete en este provincial de Cross Escolar porque tuvieron la ocasión de coger muy buenos resultados y algunos de ellos se proclamaron subcampeones y campeones de la provincia. Estamos en compañía de todos ellos, vamos a ir saludándoles poquito a poquito. A mi derecha tengo a Luis Proventín. Luis, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ante todo felicidades porque me parece que dentro de vuestras posibilidades los resultados son más que notables, ¿no? Sí, estamos muy contentos sobre todo porque pudimos presentar equipos en todas las categorías y la delegación alcañizana pues como has dicho pues presentamos un número muy elevado de personas y la verdad es que el papel que hicimos fue muy digno. Bueno, el papel viene reflejado, ¿eh? Ustedes no lo ven porque están estos en radio, pero viene reflejado por este montón de trofeos que tenemos aquí sobre la mesa. Bueno, ahí se demuestra el importante trabajo, ¿no?, que estáis realizando desde el club a la hora de promocionar el atletismo y en este caso la modalidad del cross. Sí, la verdad es que esta temporada de invernal de cross estamos compitiendo mucho, estamos entrenando muy bien, hemos aumentado los grupos de entrenamiento y tenemos en distintas categorías desde benjamines hasta juveniles y, bueno, pues la prueba de que se está haciendo un buen trabajo pues son estos chicos que están consiguiendo muy buenos resultados allá por donde van. En cuanto a la competición en sí, ¿cómo vistes el nivel? ¿Cómo estamos en este momento a nivel provincial en el cross? La verdad es que alcañiz se puede considerar como, junto con la serie de telebles, somos los dos equipos más fuertes de la provincia, somos tradicionalmente los equipos que nos estamos siempre batiendo el cobre por los primeros puestos y, bueno, pues en esta ocasión la verdad es que la serie se llevó algún resultado un poco mejor que nosotros, pero nosotros creo que dimos el callo y estuvimos ahí haciéndolo bastante bien. Bueno, pues aquí tenemos a muchos de los que lo hicieron bastante bien, por no decir muy bien, en el cross. Les vamos a ir presentando y vamos también a contaros un poquito pues todo lo que allí vivieron. Por una parte tengo aquí a Julia Yomar. Hola, Julia. Hola. Bueno, medalla de plata, ¿no?, para ti. ¿Qué tal? ¿Contenta? Sí, mucho. ¿Cómo fue la carrera? Cuéntame un poquito. Era muy dura, es que como no estábamos acostumbradas aquí mucho a las cuestas y había poco descanso, se hizo muy dura la carrera, pero bien, contenta con el resultado. ¿Hubo posibilidad de conseguir el primer puesto? No. No. No, iba muy rápido. Tu contrincante era muy rápida, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estás como segunda clasificada y un buen resultado, ¿no? Sí. ¿Satisfecha? Mucho. Bueno, pues al ladito de Julia tenemos a Elvira Pons, que en este caso acaba en cuarta posición. Hola, Elvira. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Tú cuarta? ¿Contenta? Sí. ¿Sí? ¿Es tu primera participación o antes ya habías corrido en campeonatos de ese tipo? No, ya había corrido, sí. Y hasta el momento, ¿es tu mejor posición? ¿Habías conseguido mejores puestos anteriormente? Había, había conseguido mejores. Mejores puestos. ¿Tan difícil fue la carrera, como dice Julia? Sí, había, había muchas cuestas. Sí, había muchas cuestas. Y fue complicado, ¿no? Claro, es que estábamos hablando de que estabais compitiendo en la Cala de la Selva, ¿no? No estabais compitiendo aquí en la riva del río Guadalupe y eso se nota. Vamos a hablar con otros protagonistas. En este caso tenemos a Antía Zilbeti. Antía, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, tú, en este caso, te proclamaste es campeón en la provincial, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. Bien. Copa. La medalla debe ser una de estas tuyas, me imagino, las que tenemos por aquí, ¿no? Y tú, en tu carrera, ¿cómo estuviste? A ver, cuéntanos un poco. ¿Cómo fue tu carrera? Bien. Bien. Simplemente bien. ¿Desde el principio ya te pusisteis primera o te costó pasar a rivales y hubo que luchar hasta el final? ¿Qué hicisteis? Venga. Luis, ama, ayúdale. En principio sí que salió bastante fuerte porque corrían chicos y chicas y se escapó por delante. Y, bueno, siempre tiene mucha rivalidad con Paloma y en esta vez, en esta ocasión, pues Antía se llevó el gato al agua y le ganó. ¿Así? Sí. ¿Paloma? A ver, el micro, póntelo. O sea que en este caso te ganó Antía, ¿no? Sí. Pero bueno, que todo quede en casa de maravilla. Sí. Chicas, que todos se vengan a parar el Club Tragamillas de Alcañez. ¿Fue difícil o no la carrera? Un poco. Un poco. También las cuestas picaban mucho para vosotras. ¿Sobre qué distancia corríais vosotras? 1.500. 1.500. Se hacen larguísimos, me imagino, ¿verdad, chicas? Pero bueno, se lleva bien, ¿no? Sí. ¿Y habíais participado en otros campeonatos? Sí. ¿Y qué tal? ¿En otras ocasiones? Bien. ¿Bien? El año que viene a por el primer puesto, ¿eh? Sí. ¿Vale? Bueno, pues dejamos a las chicas. Nos vamos con los chicos. Vamos con los de infantil. Tenemos a Raúl Bernal, que acabó cuarto, y a David Sanz, que acababa la décima posición. Raúl, muy buenas. Muy buenas. Bueno, cuarto. Dicen que el cuarto es el puesto que cago en la mar, ¿verdad? Falta ese segundito, esa décima de segundo para entrar en el podio. Pero bueno, ¿qué tal tú? ¿Cómo te sientes? Pues bien. ¿Bien? Sí. ¿Y qué tal la carrera? Venga. Bien, mucho desnivel. Había por el camino placas de hielo y se notaba bastante. ¿Hacía frío? Sí. ¿Era una mañana fría? Empezó haciendo frío, pero luego ya salió el sol y se calentó un poco. ¿Y eso se nota a la hora de conseguir mejores tiempos o no? ¿O mejor carrera? A veces. A veces. Bueno, cuarto, delante de ti, gente de la Salle, como decía Luis. Sí. Tres justos. Tres justos. Vaya por Dios. Pero bueno, ¿anteriormente habías conseguido alguna medalla en otras competiciones? Sí. Ya este es el año que mejor estoy yendo y los otros no quedaba tan bien. ¿Es tu primer año infantil? No, el segundo. El segundo. Entonces ya el año que viene, Luis, tiene que dar el salto, ¿no? Sí. Se nota mucho en estas edades si son de primer año o de segundo año. La verdad es que cuando son los mayores de la categoría, pues los resultados suelen ser mucho mejores. Claro. La diferencia, son dos años, ¿no? Me imagino. Entre infantil de primer año y infantil de segundo año, nos vimos haber nacido en enero del 94, por ejemplo, que en diciembre del 95. En diciembre de los pequeños. Eso se nota muchísimo en estas categorías. Bueno, Raúl Bernal, cuarto, pero también tenemos a un décimo corredor o un décimo puesto para la visada. David, muy buenas. Bueno, muy buenas. Bueno, ¿y tú qué tal? A ver, décimo, contento con ese puesto. Estás dentro del top ten, o sea, está dentro de los diez primeros, que también es bueno, ¿no? Hombre, es lo mejor, el décimo. El décimo, lo mejor en este caso, dentro de tus posibilidades. Sí. Porque tú, ¿qué tal fue la carrera? Cuéntanos. Fue muy dura. Fui durante toda la carrera acompañado de dos de mi equipo de Andorra y al final me sprintaron y me ganaron. Te ganaron y al final quedaste décimo, ¿no? Sí. Bueno, tú también, tu segundo año de infantil ya das el salto, tu primer año de infantil... Sí, un segundo. Tu segundo año. O sea, el año que viene ya, cadete de primer año. Sí. Pero a seguir ahí luchando, ¿no? Sí. Pues ojalá sea así. Y vamos a por el último de los atletas que participaron en esta carrera y que están aquí con nosotros. Nacho Pellicer, muy buenas. Hola, muy buenas. Categoría cadete en este caso. Sí. Tú ya casi ya de los grandes, ¿eh? Sí. Bueno, décimo cuarto. ¿Contento? Bueno, más o menos. Es que la carrera era muy dura y encima había placas de hielo y hacía mucho frío. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fuiste? ¿Los primeros que salisteis a correr vosotros? Sí, los segundos, después de las chicas. ¿De las chicas? Sí. ¿Y era prontito la carrera? Sí, aún no había salido el sol y hacía un frío. Un frío tremendo, ¿no? Sí. Bueno, en ese caso hay que calentar bien y colocarse la ropa necesaria, ¿no? Para la carrera. Bueno, décimo cuarto. ¿Entraba dentro de tus posibilidades? ¿Creías que a lo mejor podías haber conseguido alguna cosa más? Bueno, es que era el circuito muy duro y encima había muchos muy buenos de las allí. ¿Había buen nivel? Sí, mucho nivel. O sea, que contento dentro de lo que cabe. Sí, porque es mi primer campeonato así provincial y contento bastante. Bueno, a luchar al siguiente por dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Sí. Lo bueno es que estoy clasificado para el de Aragón. Ah, bueno. Por lo menos, ¿verdad? Tenemos ahí ya una buena salida. Bueno, Luis, muchos de ellos van a participar en los días en el campeonato de Aragón, ¿no? Sí, será en el mismo emplazamiento. O sea, ¿también vais a correr en el clave? Sí, vuelve a... Bueno, pues ya tenemos algo salido, ¿no? Por lo menos ya conocemos la dificultad del recorrido. Los de Zaragoza y Huesca no saben por dónde se van a meter. Vosotros ya sabéis algo. Sí, se vuelven a organizar ellos mismos el evento y vendrá gente de todo Aragón. Esta prueba del campeonato provincial era clasificatoria y entonces los 15 primeros de cada categoría participan en el regional. Y de momento casi todos, ¿no? Los que fueron... Sí, todos porque o nos clasificábamos por equipos o nos clasificábamos de forma individual. Entonces, como presentamos equipos en todas las categorías y en todas cogimos puestos de podio por equipos, entonces tenemos la clasificación directa. ¿Y qué se puede hacer? ¿Adelantamos ya acontecimientos? ¿Hay posibilidades de subir al podio? ¿Quién? ¿Por equipos o por individual? Pues yo creo que el equipo femenino infantil tiene opciones de estar bastante arriba. La verdad es que son un grupo muy compacto. Tenemos a alguna chica más que no ha venido, Toabets y Pilar. Y la verdad es que pueden hacer un buen papel. Yo apuesto que pueden estar cerca, cerca del podio si no conseguir subir a él. Y los demás equipos pues seguro que dan la batalla. Chicas, os lo ponen alto, ¿eh? Sí, yo tengo mucha confianza. Luis, eso tiene confianza. ¿Quién? ¿Hablaremos de que somos campeones de Aragón? Lo intentaremos. Lo intentaremos, muy bien. Pues nada, Luis, gracias. Igualmente a todos vosotros. Felicidades por lo que habéis cosechado. Ya sabéis, cuando queráis venir por aquí, que seguiremos hablando de atletismo, ¿vale? Y sobre todo de lo que trabajéis en el truco de ramillas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós.